Bueno, y por supuesto todos levantaron la mano, ¿no? Vean cómo se está empezando a complicar, cómo se empieza a acelerar una guerra que claramente ya no es ucraniana, no lo es hace mucho, pero empieza a tener jugadores cada vez más lejanos, jugadores que empiezan a poner las botas en el terreno y la pregunta es si esto no será la luz verde para que otros países decidan también involucrarse, esto se está complicando mucho. Por eso quizás eran muchos testimonios, pero eran testimonios que están dando el pie para lo que venga más adelante en esta guerra que se juega en Europa pero que tiene un contexto cada vez más global, claramente es una guerra mundial. Cambiamos de tema, hoy un informe de las Naciones Unidas sobre el único barco en el que estamos, aunque parece que a veces no le entendemos, ¿no? Esta infografía del planeta, ¿cómo quedará si la temperatura sigue aumentando? Bueno, el Secretario General de las Naciones Unidas después de estar en Rusia diciéndole a Putin que la invasión a Ucrania violaba el derecho internacional, claramente mucho no lo debe haber importado, bueno, también habló sobre el informe que publicó la ONU, está advirtiendo sobre cómo aumenta la temperatura. A veces cuando dicen en el 2100, bueno, posiblemente yo, bueno, no, yo seguramente no voy a estar, quizás por edad, si tenés la misma edad que yo tampoco, pero esto no es en el 2100, en lo que va hasta el 2100, con lo cual a nosotros el aumento de la temperatura nos va a complicar el día a día, le va a complicar la vida mucho más a nuestros hijos y seguramente muchísimo más a nuestros nietos, porque no estamos haciendo todos los deberes y principalmente las potencias económicas del planeta, no están haciendo ni siquiera lo que prometieron para tratar de frenar el calentamiento del planeta. Bueno, hoy se hizo público un informe que dicho sea de paso, ya lo vivimos día a día. Las políticas climáticas actuales provocarán un calentamiento global de más de 3 grados para finales del siglo, de acuerdo a un último informe de las Naciones Unidas, es el doble del aumento acordado hace casi una década. El informe anual sobre la brecha de emisiones que hace un balance de las promesas de los países para abordar el cambio climático, en comparación con lo que se necesita, concluye que el mundo se enfrenta a un calentamiento de hasta 3,1 grados por encima de los niveles preindustriales para dentro de ocho décadas si los gobiernos no adoptan mayores medidas para reducir las emisiones que calientan el planeta. En 2015, los gobiernos firmaron el Acuerdo de París y establecieron un límite de calentamiento de 1,5 grados para evitar una cascada de impactos peligrosos. Actualmente, el planeta se ha calentado aproximadamente 1,3 grados. El planeta se ha calentado por el año 2030. Entonces, hay un ruido de implementación entre las políticas existentes y los objetivos de la NDC. El planeta se ha calentado por el año 2030. El planeta se ha calentado por el año 2030. El planeta se ha calentado por el año 2030. El planeta se ha calentado por el año 2030. Gracias.